Bueno, yo creo que el atletismo me eligió a mí por tradición familiar, evidentemente siempre he vivido en un entorno atlético, soy la quinta de cinco hermanos y todos ellos han hecho atletismo. Mis padres han sido jueces de atletismo y casualmente mi padre el primer olímpico de la familia en Barcelona 92, entonces bueno pues era como impensable pensar en otro deporte. Y bueno, con 11 años empecé a entrenar con mi entrenador, con Ramón Torralba, hemos estado 27 años juntos y él me enseñó todas las disciplinas. Empecé con 6 añitos corriendo cross, haciendo fondo, pero con 11 años empecé con él, él me mostró todas las disciplinas y al final el salto de altura yo creo que me elige a mí, en vez de yo al salto de altura. Bueno, la medalla olímpica supuso un antes y un después, yo creo que fue la guinda al sueño que nos habíamos creado durante tantos años. Hemos caminado juntos 27 años, él ha crecido como entrenador, yo he crecido como atleta y al final si me tengo que quedar con algo me quedo con el camino, con ese aprendizaje continuo que es el que al final nos ha llevado al éxito, a esa medalla de oro. Pero bueno, hay otros premios importantes que también han sido, pues bueno, que han tenido una repercusión para mí personalmente, quizá tanto como la medalla. La medalla quizá lo que conseguí como deportista, pero un fair play que conseguí en el mundial del 2017 es lo que me ha enseñado el deporte como persona. Entonces, bueno, creo que son muchos los distintos momentos del camino con los que me quedaría. Lo primero que me vino a la mente, al final, bueno, hubo tres momentos en los que el final fue el oro, pero el primer momento fue cuando lo tiró de Mireba, la búlgara, y mire a Ramón y éramos medalla, ya éramos bronce, aún quedaban dos saltadoras de altura por saltar y podían quitarnos ese, bueno, pues subir al podium en lo más alto, pero bueno, cuando lo tiró Blanca Blasic ya éramos plata, cuando lo tiró Chantilov ya éramos oro y en ese momento solo se me ocurrió que la mejor medalla era el abrazo con mi entrenador. Y así fue, salté, había un foso, menos mal que había una tribuna para fotógrafos, trepé por la tribuna, Ramón me dijo, te vas a matar, le dije, ya nos podemos morir tranquilos y hemos conseguido pues eso, ¿no? El sueño se ha hecho realidad. Bueno, abandonar el deporte es una palabra difícil porque yo creo que el deporte nunca lo podré abandonar. Sí que he abandonado la competición, la alta competición y bueno, pues soy lo que soy gracias al deporte y sigo vinculada 100% al deporte, ¿no? No consigo pasar un día sin hacer algo o estar vinculada en ello en una faceta u otra, por lo cual el deporte siempre formará parte de mi vida. Soy lo que soy gracias al deporte. El deporte me ha curtido como persona, me ha enseñado infinitos valores, creo que valores que puedo extrapolar a cualquier aspecto de mi vida, como la perseverancia, que es uno de mis favoritos, ¿no? Que no es tanto el volver a intentar, volver a intentar, sino darte cuenta de cuál fue el error para continuar mejorando y conseguir tus sueños. Pues estoy encantada de por fin venir al Foro Internacional del Deporte de León. Además, bueno, en la primera edición intentaron contactar conmigo, fue después de los Juegos Olímpicos, fue imposible. Estaba muy cargada de foros, de entrevistas, de... Bueno, pues mi vida cambió un poquito, ¿no? Y bueno, pues estoy muy contenta de que haya crecido, de que ya esté posicionado como uno de los mejores foros internacionales del deporte y sobre todo que, bueno, que ya por fin tengan la oportunidad de estar con todos vosotros.